Vale, tenemos la llave de la habitación 237, la llave del coche oruga o la llave que le dan a Jack al principio de la película. Bueno, si se trata de un saludo, se dio a lo mejor. ¿Dónde está la llave del coche oruga? Vamos, conseguimos todas las llaves y volvemos a darnos en la habitación. Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Hola, niñas. ¿Sabéis cómo se sale de aquí? Esperad, esperad. ¿Qué? ¿Y a Jack? Esperad. ¡A Jack! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! Hola, chica desnuda Lo siento, no pretendía interrumpir tu ducha Sé que estar limpio es importante ¿Pero podrías decirme dónde están todas las salidas? Vaya, vale ¿Hay una cámara oculta? ¿Por qué me estás poniendo que no veas? ¿Sabes? Voy a dejarme llevar ¡Gracias!